¿Abrir la carretera, la ruta 27? Bueno, sí, desde las 3 de la madrugada. Estamos aquí varados en el peaje, ya que adelante hay un derrumbe de unas piedras y no nos dejan avanzar. Y aquí pues, pasando la odisea. ¿Qué les han dicho sus otros compañeros? Usted me comentaba que se comunican por la rueda. Sí, que todo está cerrado en Parrita, en Palmar, en Quepos. Está todo cerrado. Y de aquí está libre hasta Orotina. El paso aquí es el que nos tiene varados aquí. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirigen ustedes? De San José hacia Panamá. ¿Qué tipo de cargamento llevan? Cloro. ¿Y con cuántos compañeros está viajando usted en este momento? Bueno, somos 4 que vamos juntos. Y de ahí usted puede ver la fila del montón que van para otros lados, para Peñas Blancas, nosotros vamos para Pazocanoa. ¿Qué les han dicho? ¿Los de Global Vía les han estado comunicando desde que están acá varados? Absolutamente nada. Todos nos enteramos de la situación como está por los monitoreos que hacemos con los compañeros a través de WhatsApp y otras redes. ¿Y ustedes preguntan y simplemente no le dan respuesta? Nadie dice nada. Bien, entonces, reiterar, como lo indicaba esta última información, la Ruta 27 cerrada esta mañana y la Ruta 32 también cerrada, entre otras vías en nuestro país que se encuentran Cerradas Pérez, Celedón, aislado, los tres accesos hacia esta zona pues no tienen paso y no se puede llegar hasta ahí, como bien lo decía nuestra colega Carmen Picado, desde la zona sur, específicamente Canal 14. Este es el reporte, hasta aquí esta cobertura especial de RTN Noticias de esta emergencia tras el paso de la tormenta Ney. Buenas noches. Gracias. Gracias.